Relevo de Cortes 2024 El presidente del Congreso de la República, diputado Nery Ramos y Ramos, integrantes de Junta Directiva y diputados de la décima legislatura, participaron en la sesión solemne de toma de posesión de las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia periodo 2024-2029. El acto se llevó a cabo en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde el diputado Ramos formó parte de la mesa del Presidium, por su investidura de presidente del más alto organismo del Estado Nacional, junto al presidente de la República y los presidentes saliente y entrante del organismo judicial. En su discurso como presidente en funciones, el magistrado Rodemiro Lucero Paz reconoció la labor de los diputados de la décima legislatura en cuanto a encontrar los consensos necesarios para alcanzar la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y fortalecer la democracia y la justicia en el país, solicitando a la concurrencia un aplauso fuerte para el trabajo de los diputados y su junta directiva. Con estas acciones se materializa y ratifica el compromiso del Congreso de la República para dar cumplimiento al respectivo relevo de Cortes 2024 en la forma y plazos que establece la Constitución Política de la República y demás leyes del país. Décima Legislatura, juntos, haciendo un Congreso diferente. Congreso de la República.